¡Suscríbete al canal! Es como meterte en el trabajo de otra persona y luego realmente te puedes hacer con un gran imperio si realmente eres buena y si te da bien, eso nunca se sabe hasta que no te pones. En cambio este juego te da la posibilidad de poder comprar muchas cosas, de probar tu estilismo, de probar tu estilo y no gastarte dinero. Creo que es una forma muy buena de experimentar con nuestra propia ropa, poder comprar ropa en este caso de mi colección. Si se nos da muy bien, incluso irían a hacer tres entrevistas, si harían fotos harías una revista. Es como una vida real, es como tener un poco mi vida, pero ficticiamente, la verdad. Es mi realidad, pero también puede ser la realidad de muchas usuarias. La colección este año se ha podido vender en todo el sur de Italia y ha sido un éxito, pero no se ha podido vender en toda Europa porque es muy difícil. Y esta es una manera, como el juego va a estar en toda Europa, es una manera de poder enseñar también mi colección y mis diseños a toda Europa. El concurso empieza el día 6 de enero, tendréis que estar atentas al blog porque de ahí iré un poco siguiendo el hilo del concurso y daré el pistoletazo de que empezará el día 6. Y solamente se trata de que cada uno elija los conjuntos que más les gusta, que mezcle, que realmente se atreva a experimentar y que nos den todas las opciones posibles. Entonces, aunque se lleve, no se lleve, sea de esa tendencia o no, creo que cada uno tiene su arte y de eso se trata, de experimentar y sacar esa parte que todos tenemos. Y luego yo seré después que me encargaré de juzgarlo, pero de verdad que no tiene nada que ver con las tendencias ni nada. Creo que cada uno tiene que sacar algo especial y que las mezclas son muy buenas. ¡Gracias!